Muy buenas noches jóvenes, muy buenas noches, qué gusto de saludarlos nuevamente a los compañeros del módulo anterior, el primer módulo virtual que se ha dictado en la historia del CEPRO Víctor Raúl de Allá de la Torre, que es el módulo 1, que empezamos allá por el mes de abril, hace ya cuantos meses, ¿no? Qué gusto de volver a saludarlos nuevamente muchachos, esperando que siempre estén bien, junto con sus familias y con todos los seres queridos que puedan tener señores, qué gusto saludarlos nuevamente. Hola William, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches profesor, buenas noches. Cerro, te quería saludar. Listo William, gracias. Bien jóvenes, entonces sin más preámbulos vamos a... Hacer esta sesión que no va a ser una sesión de clase, básicamente va a ser una sesión informativa y de coordinación, que es parte también de nuestro módulo, o sea, se contabiliza como el desarrollo de nuestro módulo. Y aprovecho esta sesión para unificar a los dos módulos, el módulo 1 y este módulo 3, que es el tercer módulo de nuestro año lectivo. ¿Para qué? Para confirmarles la presentación de los documentos necesarios y la fecha específica del inicio de nuestras prácticas preprofesionales y su desarrollo. Bueno, me imagino que van a estar conectándose más compañeros. Vamos a empezar entonces a mostrar la documentación respectiva. A ver, me esperan un instante por favor. Ya, muy bien. ¿Me confirman visualización, por favor? Sí, se ve, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor se ve. Ya, listo. A ver, les explico entonces, muchachos. Pongan atención. Los módulos en un CETRO, como les decía siempre, no están completos hasta que hagamos nuestras prácticas preprofesionales. Ustedes han recibido hasta este momento todo lo que es la formación tecnológica, pero falta este requisito, que son las prácticas preprofesionales, para que puedan certificarse. De lo contrario, solo les van a dar constancia de estudios, nada más. Entonces, después de varias reuniones, coordinaciones y empujando un poco esta situación, hemos conseguido que puedan, tal vez no reconocer al 100% que estas prácticas puedan realizarse de manera remota. Pero, como les expliqué la vez anterior, tenemos que insistir en que sean de esta forma. De lo contrario, ustedes no van a poder certificarse, quién sabe, hasta el próximo año o mediados o fines del próximo año. ¿Por qué? Porque si las prácticas no se realizan este año, serían el próximo año, a partir de marzo, y quién sabe, en qué mes lo podrían programar. Por lo tanto, quienes hablan y otros colegas más, hemos insistido en la posibilidad real de que puedan hacer sus prácticas, en este caso computación, porque tienen la herramienta fundamental para hacer estas prácticas en sus domicilios, que es la computadora. Muy diferente al caso de soldadura o de mecánica de producción, que como les decía, ellos no tienen un torno o una máquina de soldar en sus domicilios. Entonces, necesitan ir al CETPRO para poder hacer sus prácticas ahí, o necesitan ir a una empresa para también hacer sus prácticas en esa empresa. En el caso de ustedes, tienen computadora y por eso es que han podido seguir las clases y pueden entonces hacer sus prácticas sin mayores inconvenientes. Van a ver ciertos inconvenientes, es la verdad, pero vamos a superarlos y por eso les voy a explicar de qué manera vamos a desarrollarlo. Y ustedes pueden brindar alguna sugerencia también. Bien, formalmente nosotros vamos a empezar nuestras prácticas preprofesionales el día de mañana 24 de septiembre. Estoy unificando a los dos módulos, el primer módulo y este tercer módulo, porque son los mismos módulos, digitación y procesador de textos. Han tenido la misma capacitación, la misma cantidad de horas y podemos hacer una práctica preprofesional en forma conjunta. Y por eso están invitados todos, porque solo aquellos que cumplan este requisito de realizar su práctica preprofesional y exhiban un producto, lo demuestren y cierren el círculo de todo el proyecto, yo en el informe pondré tales o cuales estudiantes han logrado hacer su práctica y mi informe pues tendrá esa validez para que puedan ustedes tramitar su certificación posterior. Los estudiantes que no sigan esta parte de las prácticas, tanto del primer ciclo como de este actual, lamentablemente no van a poder tener su práctica, porque esta es la única ocasión en la cual vamos a hacerlo. Por eso les llamé con anticipación para que podamos estar presentes. Y esta clase está siendo grabada, también esta sesión está siendo grabada, para que por ahí alguno por uno u otro motivo no pueda estar, la vea, y pueda participar e integrarse. La idea es que la gran mayoría de los estudiantes, tanto del ciclo pasado como este, si no es que todos, puedan desarrollar esta práctica. Entonces, vamos a explicar. Ayer le envié los documentos a la dirección del CEPRO, porque he tenido que desarrollarlos con un nuevo formato específico, adaptándolo a la situación en la cual nos encontramos. Porque nosotros nuestros documentos de práctica ya los tenemos hechos, afinamos ciertas cosas, fechas, etc. Pero ahora es distinto, ahora las prácticas se van a realizar de manera remota, virtual. He tenido que reformular todo para poder adaptarlo y enviarlo. Y por eso quería compartir este documento con todos ustedes, para que vean la formalidad del caso. Y dice de la siguiente manera, el proyecto productivo, nosotros vamos a hacer un proyecto productivo, vamos a elaborar un producto. Es cierto que nuestra especialidad se relaciona más a lo que es servicios, pero no solamente van a ser un servicio, sino que ese servicio que hagan va a generar un producto que lo van a exhibir. Entonces, de eso se trata. El proyecto productivo empieza con todos los datos informativos. Acá está el nombre del CEPRO, tenemos el nombre de nuestro módulo, digitación y procesor de textos, y está programado el inicio para el día de mañana, 24 de septiembre. Y el término es el 15 de octubre del 2020. O sea, hasta el 15 de octubre tenemos el desarrollo de nuestras prácticas pre-profesionales. Y el responsable es quien les habla. Dice, el presente proyecto se realizará en casa, con el objetivo de reforzar las capacidades obtenidas en el desarrollo del módulo de digitación y procesador de textos. Asimismo, entre nada, los estudiantes en la producción de bienes o servicios, desarrollando sus habilidades y destrezas mediante el proyecto productivo de servicios en casa, denominado diseño, este es el nombre de nuestro proyecto, diseño e impresión de publicidad para comerciantes y trabajadores independientes. Este es el nombre del proyecto y engloba lo que vamos a realizar. ¿Correcto? Al ustedes ejecutar ese proyecto, van a poner en práctica lo que hemos aprendido y también algunas otras cosas que vamos a ir viéndolos sesión tras sesión. ¿Correcto? Entonces dice, el presente proyecto es viable, esto es clave, es viable porque de acuerdo al diagnóstico realizado, los estudiantes tienen los equipos, ustedes tienen los equipos, tienen la computadora. Tienen las herramientas, tienen las memorias OCB, muchos tienen impresora incluso en casa. Tienen materiales de insumo, tienen hojas, pueden adquirir folders vanila, o sea, tienen la posibilidad de ejecutar ese tipo de proyecto. Es viable también aplicar el micro negocio que abarca la comercialización o servicios a entornos cercanos. O sea, ustedes van a poder comercializar su producto o el servicio que brinden a entornos cercanos. O sea, no van a ir demasiado lejos, ni siquiera tal vez debas salir de casa, o simplemente podrás enviar esto de una manera bastante cuidadosa el producto para poder llevarlo a cabo su comercialización. Básicamente, las ventas de tu producto se sugiere que sean online, o sea, a través de Facebook, o utilizando cualquier herramienta de red social, usando diversos medios digitales de Internet. El antecedente es que nuestros estudiantes, o sea, ustedes, durante el desarrollo del módulo no presencial, han estado ya brindando servicios o vendiendo bienes a entornos cercanos o usando Internet. Bien, entonces la idea es justamente desarrollar el producto y comercializarlo a entornos cercanos. Puede ser a la familia, de repente hay algunas personas que tienen su negocio, ahí mismo pueden comercializar el producto, u ofreciéndolo a través de Facebook o redes sociales, como les digo. Ya, dice, Los proyectos productivos en casa que se realizarán serán resueltos por el estudiante que culmina el módulo de digitación y procesador de textos, quienes se encuentran capacitados para realizar diferentes tipos de trabajo de servicios productivos. Así mismo, reforzarán las capacidades de los estudiantes mediante situaciones reales de trabajo en un tiempo determinado. Los costos se determinarán acorde con la competencia del mercado y los mismos que deberán cubrir los costos de materiales, costos de producción, costos administrativos y costos de comercialización. El alumno cuenta con la maquinaria, equipo y herramientas necesarias para realizar el proyecto productivo en casa. Esto es clave, ¿no? ¿Cuál es tu mercado? ¿A quiénes está dirigido este proyecto? ¿Quiénes son los que van a... Vas a ser tus clientes? En el distrito de Atevitarte, es una referencia, puede ser, de repente estás en otro distrito, en estos momentos, y alrededores, no es ajeno encontrar empresas, pequeñas, medianas o trabajadores independientes que estén interesados en contar con los servicios de diseño e impresión de publicidad para comerciantes y trabajadores independientes. ¿Qué es el nombre del proyecto? Porque vamos a diseñar e imprimir publicidad. ¿Publicidad para quiénes? Para comerciantes, puede ser de una pequeña empresa, puede ser de una bodega, puede ser de un comercio pequeño, puede ser de una panadería, puede ser de cualquier negocio que tengas cerca a tu casa o incluso tú mismo tal vez lo tengas, o de repente algún trabajador independiente al cual desees elaborarle una pequeña publicidad. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. Vamos a hacer publicidad utilizando, pueden utilizar Word o pueden utilizar PowerPoint y en realidad va a enlazar todo, porque para usar todos esos programas necesitas saber Windows, y eso es lo que aprendiste en las primeras clases. Entonces, luego, vas a utilizar Word para diagramar tu trabajo. Vas a utilizar PowerPoint también para poder diagramarlo. Si es que no quieres usar Word, puedes usar PowerPoint. Y vas a usar Excel para hacer tus costos y presupuestos. O sea, es transversal. Puedes utilizar todos los programas que hemos estudiado en el desarrollo de este proyecto. Dice, Los costos que demanden el desarrollo del proyecto productivo serán estándares y accesibles a los estudiantes. Los costos para la revisión de este proyecto serán asumidos por los estudiantes que luego recuperarán su inversión mediante la comercialización. O sea, ustedes van a asumir el pequeño costo, que no es demasiado, para hacer su producto. Y la idea es que luego, cuando lo comercialicen, recuperen su inversión y, obviamente, haya un margen de utilidad. Ya, eso lo vamos a ver más abajito en la relación de costos. Hasta acá. ¿Alguna pregunta, por favor? Aquí, quiero que todos ustedes tengan las cosas bien claras. Por eso, si hay alguna duda, me indican de una vez, porque estamos coordinando y no quiero que queden dudas de lo que estamos conversando. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo claro? ¿Aló? ¿Quién me da confirmación? ¿Me escuchan? ¿De repente mi micro no funciona? ¿Todo claro? Gracias. ¿Todo claro? Ok. ¿Todo claro? Gracias. Bien, acá tenemos la formalidad, los objetivos, objetivos generales, específicos, la estructura del proyecto. Bueno, todo esto, como les digo, es parte formal que he tenido que ir armando para presentar ese documento. Ahora sí, vamos a la parte específica. Miren, presupuesto del proyecto productivo, nombre del proyecto, tiempo de ejecución del proyecto, 15 días, mercado objetivo, el mercado objetivo es interno del CEPRO, o sea, dentro de lo que es la institución virtual, que son ustedes, y también alrededores, si tienes algún tipo de clientela que puedas vender tu producto alrededor. Cantidad de estudiantes que brindarán el servicio. He puesto un promedio de 30. En realidad, por decir, ahorita en sala, ¿cuántos estamos? Estamos 28 en sala, menos yo, 27. Hay algunos que no han ingresado todavía, o de repente no han podido ingresar, me han pedido permiso internamente el día de hoy. Asumamos que sean 30 los que, sumados del ciclo anterior. y de este ciclo. Un placer, profesor. Gracias. Entonces, estoy tomando como referencia que seamos 30 el grupo que van a hacer sus prácticas preprofesionales, tanto del ciclo anterior como de este ciclo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a revisar los costos. Miren, voy a hacer el ejemplo, por decir, cada uno de ustedes va a diseñar dos publicidades, ¿ya? dos publicidades. Pueden elegir entre diseñar un tríptico a full color o un afiche, o de repente tarjetas de presentación, pero cualquier publicidad relacionada al negocio o al cliente que tú, al cual tú proyectas vender esa publicidad. Repito, vas a buscar un cliente al cual vas a venderle tu producto, que es el diseño y la impresión de dos tipos de publicidades. Puede ser un tríptico, puede ser un afiche, puede ser una tarjeta de presentación, un brochure, cualquier publicidad relacionada a su rubro o incluso relacionada a la cuestión sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Porque ahorita hemos visto un montón de carteles que colocan en los negocios, por decir, lávese las manos antes de ingresar o pase sus calzados sobre el líquido que está ahí esperando, lo que es el líquido con lejía, o mantenga la distancia social, o no ingrese sin mascarilla, todos esos son publicidades que ahorita se están viendo y que tú puedes diseñar a través de los programas que ya conoces. Entonces, cada uno de ustedes va a elaborar, diseñar e imprimir de la mejor manera posible dos publicidades, ¿correcto? Ese es el proyecto y eso es lo que vas a desarrollar en todo este tiempo. Ahora, en base a eso se ha proyectado lo siguiente, miren, tú vas a tener, vamos a sacar los costos ya, porque esta es la parte formal, es un proyecto y como proyecto necesita tener su parte formal y necesita tener su utilidad también. Imagínate, para 30, hojas a 4, cantidad 60, ¿por qué? Porque son 60, asumamos que sean 30, vas a hacer dos publicidades, 30 por 2, 60, 60 hojas a 4, cada hoja 10 céntimos, costa total 6 soles, micas, para que pongas tu publicidad en las micas, y folder manila para que puedas distribuirlo o venderlo, o sea, todo esto son costos de materias primas o materiales que vas a usar, el total de costo de materiales 45 soles, pero este es en conjunto, asumiendo que sean todos los 30, no es individual, es en conjunto, ahora, este supuesto dinero está solo como parte formal en el proyecto, pero tú vas a manejar tus propios costos, tú vas a comprar tu propia hoja 4, tu propia mica, tu propia folder, tú lo vas a hacer, tú lo vas a adquirir, entonces, sino que acá tengo que poner en global, costos de producción, mano de obra e impresión, 90 soles, también es algo interno que tú lo vas a, tú mismo vas a cobrarte, o sea, tu mano de obra, tu diseño, tú mismo te tienes que pagar, y acá está ese costo, cuando lo imprimes también tú mismo, si lo imprimes en tu impresora, tú mismo tienes que considerarlo como costo, si lo imprimes es afuera igual, hemos considerado la energía eléctrica, 10 soles que te gastes amaneciéndote cada noche haciendo este proyecto, el agua, cuando vayas a los servicios higiénicos, también todo el tiempo que duele el proyecto, y la depreciación de quienes, del equipo o de las herramientas que estás usando, por ejemplo, la computadora, la depreciación del gasto que sufre tu computadora o laptop en el desarrollo de este proyecto, ya tenemos dos costos, materiales y costos de producción, 45 y 115, luego tenemos costos administrativos, teléfono, para que de repente le des ya una llamada a tus clientes o estés coordinando tus ventas, etcétera, 5 soles, internet, de hecho, porque necesitas el servicio para hacer tu trabajo de diseño y también para hacer la publicidad y comercializar este producto, 10 soles, total de costos administrativos, 15 soles, costos de comercialización, uy, acá ha habido un pequeño error, publicidad, facebook y redes sociales, me faltó solo un punto, no es 500 soles, hemos puesto 5 soles ya, para que, este es el monto, el costo que te va a, que vas a invertir para publicidad, solamente facebook y redes sociales, nada más, no vas a ir a vender puerta por puerta, negocio por negocio, no, no te estoy diciendo eso, aclaro, aclaro, no es como en la parte presencial que yo exigía, vayan y vendan su producto a los negocios que tengan ahí cerca a su casa, todos necesitan publicidad, vayan, véndanlo y comercialicenlo, acá no, no vas a hacer eso, porque hay que mantener la distancia, mantener la distancia social, no vas a ir puerta por puerta a brindar tu producto, lo vas a ofrecer por internet, por facebook y redes sociales, como te digo, y vas a ofrecer solo dos publicidades, nada más, dos, mínimo dos, ahora, si te resulta rentable puedes diseñar más, tienes más clientela, más, tu margen de utilidad va a crecer, ya, acá tenemos entonces los cuatro costos y acá tenemos el resumen, la inversión total para este proyecto con respecto a todos sus costos es de 180 soles, digamos así, 180 soles entre 30 personas, vamos a ver el cálculo del costo unitario del proyecto, el costo unitario vendría a ser el costo total entre el número de unidades producidas, o sea, el costo total es de 180 soles, ¿cuántas unidades estamos proyectando? ustedes son 30 y cada uno va a hacer dos publicidades, 30 por 2 son 60 unidades o productos, entre trípticos, entre afiches, entre tarjetas de presentación, 60, entonces, el costo unitario es sencillo, 180 entre 60 sale a 3 soles, o sea, cada uno de tus productos va a valer 3 soles, cada uno, si diseñas un tríptico, su costo va a ser de 3 soles, si diseñas un alfiche, su costo va a ser de 3 soles, si diseñas un conjunto de tarjetas de presentación, va a ser de 3 soles, ¿ya? ese es el costo unitario, ahora, el cálculo del precio del producto, o sea, ese es el precio de costo, 3 soles, pero ¿cuánto lo vas a vender en el mercado, el diseño, la impresión, vamos a ponerle que fluctúe entre 8 y 7 soles, ¿no? por producto, porque es un producto diseñado específicamente para la publicidad de tu cliente, ¿ya? entonces, le vamos a poner que cada uno de tus productos cueste 7 soles, el costo unitario, el costo real es de 3 soles, pero tú lo vas a vender ¿a cuánto? a 7 solcitos, ¿qué te parece? es un buen precio, tampoco no podemos ponerle un precio exorbitante, ¿no? no podrías venderlo, pero estos 7 soles es un precio razonable para el buen producto que vas a realizar, ahora, ¿cuál es la utilidad entonces? la utilidad es el precio de 20 unitarios menos el costo unitario, la utilidad va a ser de 4 soles por producto, si te cuesta 3 soles hacerlo, y lo vendes a 7 soles tu utilidad obviamente es de 4 soles por producto, ¿verdad? 4 soles por producto, ¿cómo vas a hacer dos productos? 4 por 2 8 soles, o sea, tu utilidad debe ser de 8 soles, ¿de acuerdo? esa vendría a ser tu utilidad, si tú vas a vender dos productos a 7 soles solo hay 14 soles, bueno, pero de eso descuentas los costos y la utilidad sería 8 soles, ¿ya? entonces, 8 soles vendría a ser la utilidad cuando vendas tus dos productos, hasta acá, ¿alguna pregunta por favor? ¿se entendió esta parte o tienen alguna duda? está claro, profesor, todo claro, profesor, a ver, vamos a revisar el chat, todo claro, todo claro, profesor, se entiende, profesor, todo claro, profesor, muy bien, listo, entonces, ahora, esto, es una estructura de costo sencilla que debe ir en el proyecto y ya lo hemos colocado y ya lo estuvimos haciendo, ya está, ahora la planificación, la actividad ya responsable, el periodo de ejecución es desde el 24 hasta el 15 de septiembre, en total, 90 horas como mínimo, serán asistidos de forma virtual por el docente y monitoreado por el director, ¿qué quiere decir esto? las fechas o los días que dure el proyecto no vamos a tener clases efectivas o sesiones como las hemos realizado, ¿qué va a pasar? yo voy a ingresar, les voy a mandar el enlace, como ahora, y voy... profesor, en la fecha creo que está mal, ah, sí, pues acá me equivoqué, ya, ahí es 10, ¿no? 10, 15 de octubre, correcto, gracias, entonces, miren, les decía, los días que duren la práctica voy a enviar un enlace como siempre a las 7 de la noche para monitorear cuáles avances para responder preguntas y para darles unos alcances sobre cómo hacer un tríptico, sobre cómo hacer una fiche, sobre algunas técnicas específicas que requieran para poder revisar el diseño en el programa Word o PowerPoint en el programa que decidas, ¿ya? de eso se va a tratar cada sesión que yo ingrese, ustedes van a ingresar, van a saludar normal y me van a mostrar a profesora que está mi avance y vamos a ir avanzando y conversando y les mostraré un par de cosas más, si hay algunos puntos, voy a aprovechar algunos de estos días para ir avanzando algunos puntos de Excel que de repente por ahí quedan sueltos, los nivelaré, enseñaré una cosa u otra con respecto al proyecto, o sea, va a ser básicamente asesoría, la asesoría que el docente les va a prestar a los estudiantes para que desarrollen bien su producto, ¿se entiende? Entonces, no van a ser clases específicamente de desarrollo tecnológico como hemos tenido hasta ahora, sino monitoreos o supervisiones y también apoyos de parte del docente y les dictaré unas cuantas cosas relacionadas al proyecto y así tú vas a ir avanzando durante todos estos días hasta que llegues a la parte de la comercialización y la venta y se cierre el proyecto, se cierre el círculo del proyecto, ¿no? y acá he puesto pues, ¿no? las actividades en semanas y listo. Metas a lograr, se centra productos o publicidades impresas, metas de utilidad económica 240 soles, si son 30 estudiantes a 8 soles sale 240 soles, ¿ya? ¿Qué es la utilidad que se proyecta recaudar? Metas de participación 30 estudiantes, ¿no? Y acá está día a día las actividades que vamos a desarrollar, son 15 sesiones, 15 días, para que quede más claro les voy a mostrar la calendarización que estamos manejando, a ver, a ver, a ver, a ver, ya miren, esta es la calendarización y la planificación del año que tenemos, el módulo 3 en el cual nos encontramos, inició el 6 de agosto y debía terminar el 23 de septiembre, o sea, como les dije en una reunión previa que tuvimos, este módulo debería culminar el 23 de septiembre, o sea, mañana, hoy día, perdón, hoy día, y luego de eso, chao, ¿no? Ya no nos vemos hasta que se realicen las prácticas, pero el cambio fundamental es que ahora he considerado que las prácticas se inician al día siguiente, o sea, el 24, o sea, mañana, y terminan el 15 de octubre. Estos 15 días, desde el 24, que está de color rosado, los vamos a utilizar para desarrollar nuestras prácticas. Luego que culminemos nuestras prácticas, ambos grupos, el grupo de abril, este grupo de abril que inició el 20 y terminó el 8 de junio, y el grupo de digitación y procesador de textos que inició el 6 y termina el 23. Ambos grupos van a hacer sus prácticas estos días. Terminamos la práctica y listo, yo hago mi informe, estos estudiantes han hecho su producto, ustedes van a tener que tomarse fotos con su evidencia, cada uno de ustedes va a tomarse fotos con su evidencia, mostrando su producto. Ya les voy a indicar posteriormente cómo va a ser, porque necesitamos estas evidencias para demostrarles a los especialistas del UGEL y de AGEBAT que son los entes que coordinan con nosotros estas prácticas, que sí, computación, logró hacer su práctica, comercializó y obtuvo una utilidad. Esa utilidad también ya acordamos cómo va a ser su manejo, ahorita lo vamos a confirmar con los compañeros que recién se han incorporado. Entonces, acá ya está calendarizada mi práctica, desde el 24 de septiembre al 15 de octubre. Luego de eso empiezo mi último módulo que es diseño gráfico y que inicio inmediatamente después del 16 de octubre y los que deseen ingresan a este módulo de diseño gráfico y los que ingresen a diseño gráfico también van a tener sus prácticas que va a ser desde el 4 de diciembre al 29 de diciembre y en esta práctica voy a incluir a los que han llevado diseño gráfico en el segundo módulo o sea, los que terminaron el 5 de agosto a todos ellos muchos de los cuales están acá presentes también y los voy a unir exacto, los voy a unir junto con el último módulo de diseño gráfico que voy a empezar el 16 de octubre y juntos vamos a hacer las prácticas también para que ambos grupos también puedan culminar sus prácticas y se certifiquen ¿se dan cuenta? o sea, ya cuadré todo el año de mi trabajo ya está pero bueno, volviendo al punto estamos acá y estamos en este en esta parte ya está calendarizado señores ya estamos planificando el desarrollo hasta acá alguna consulta por favor acá está lo que vamos a hacer día a día el día 24 diagnóstico del tipo de material didáctico a desarrollar justamente eso es lo que vamos a hacer el día de mañana el día pasado mañana 25 creación de espacios de almacenamiento local y remoto cómo van a almacenarlo etcétera toda esta es la relación de actividades que vamos a empezar a realizar a partir de el día de mañana ¿ya? y aquí está la relación de estudiantes y participantes del proyecto productivo 2020 consideré a todos los matriculados del modo digitación y procesador de textos del primer módulo que es este o del segundo módulo me dan un instante por favor un instante un instante alole si dime ya disculpen ustedes ahora sí ahora me estaba refiriendo a la lista de estudiantes acá está la lista de estudiantes tanto del módulo 1 como del módulo 3 pero están todos los matriculados o sea he puesto a todos 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 en absoluto están todos los matriculados son aproximadamente 46 estudiantes ¿ya? 46 estudiantes de este módulo presente están todos los que están matriculados y asistiendo de todos estos 46 optimistamente diré que 30 van a estar en sus prácticas pero tal vez son menos tal vez pero de quién depende no depende de mí depende de ustedes por eso están aquí presentes en esta reunión hay 26 entonces si todos llegan a sus prácticas perfecto si 26 o 25 o 20 culminan bueno informaré acá acá están todos los matriculados ojo no están todos los aprobados porque hay muchos de ellos están desaprobados por diversos motivos pero la norma me obliga a que considera todos los que están matriculados pero mi informe en donde voy a considerar quiénes van a estar aprobados o no o van a terminar su proyecto eso lo voy a ver al final cuando terminen su proyecto y logran exponer su producto me lo envíen y tomen fotos y cómo han realizado su trabajo final que va a ser en realidad muchachos esto va a ser bastante interesante e importante porque tengo que mandar un informe completo y detallado a la UGEL indicando y justificando que ustedes han logrado hacer su proyecto productivo cosa que en otras UGEL no están haciendo pero en este UGEL tenemos que presionar para que hagan sus prácticas y logren su certificación así que esto es importante ya bien hasta acá entonces es el informe que les tengo que hacer con respecto a mi firma que lo avala todavía y listo ya ahora preguntas por favor hay algunas dudas de repente preguntas con respecto a lo que estamos coordinando a ver escucho Mariano está en la lista profesor a ver Mariano Mariano se incorporó claro Mariano se incorporó al final a ver el apellido de Mariano Moreno Canani ya ya muy bien vamos a incluirlo ahorita pero no te preocupes ya lo envié pero voy a incluirlo en este momento porque se incorporó después apellidos completos por favor Moreno Canani Luis Mariano Luis Mariano listo ya está no te preocupes listo gracias por favor alguna otra duda por favor profesor una consulta si bien aparte de el tríptico luego este afiche o tarjeta de presentación podría también proyectar una suerte de de página web o algo parecido sería interesante el problema está en que tenemos que desarrollar un producto que se relacione a nuestro módulo por ejemplo nosotros tenemos que relacionarnos a los programas de office que es lo que hemos estudiado en diseño gráfico vamos a relacionarnos a lo que es el diseño en Corel Draw Photoshop Illustrator etcétera si estuviéramos dictando el módulo de diseño web ahí sí de cajón entraría lo que me propones pero en este caso no aplicaría decía esto por el tema de PPT que hemos trabajado he estado un poco ingresando información pero claro forzando la idea sería el otro pero solamente esa era una consulta y una última y una última profesor uno podría mandar esa tarjeta en este caso uno mismo trabajaría y adquiriría para sí mismo es posible eso o siempre tiene a una tercera persona no de preferencia tiene que hacerse una tercera persona para que se cierre un ciclo de comercialización porque no podemos vendernos a nosotros mismos con corte sí sí a ver muy bien buenas preguntas alguien más por favor que tenga dudas de cómo vamos a hacer el desarrollo del proyecto a ver aprovechen por favor a consultar profesor disculpe tenemos que hacer este una sola cosa o tenemos que hacer un tríptico una tarjeta de presentación y un afiche o solamente de los tres escojo solo uno no van a ser dos dos trabajos dos diseños un tríptico y una publicidad como afiche por así decirlo o un tríptico o tarjetas o dos afiches también cualquiera de los elementos de publicidad pero dos van a ser dos ¿correcto? está bien por concluida gracias seguimos seguimos absolviendo dudas por favor profesor este tenemos que hacer dos un tríptico o tarjeta o un afiche así es eso va a ser individual profesor o grupal no 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 es es individual los grupos acá no se aplican es individual cada uno de ustedes lo va a hacer en forma individual ¿y cuántos días tenemos para poder hacer tu trabajo? 15 días allá profesor disculpe sí profesor dime va a ser con tu ayuda y usted todo lo que vamos a hacer ¿no? claro que sí yo voy a estar apoyándoles diariamente abierto a cualquier duda o consulta y dándoles algunos alcances también no hay problema ya profesor muchas gracias ¿alguna duda más por favor? todo claro profesor ya ahora con respecto a la utilidad la coordinación anterior que tuvimos tuvimos un acuerdo y ese acuerdo quiero comunicarle a sus compañeros que recién están integrándose a esta reunión y para que todos también tengamos conocimiento sucede lo siguiente va a haber una utilidad por decir mira ponte en el caso Miguel Ramírez que es un compañero ahí del ciclo anterior él va a diseñar un tríptico y una una ficha va a publicitar su trabajo por internet a ver un instante por favor estoy en plena coordinación me estaba refiriendo me estaba refiriendo el acuerdo del ciclo pasado de la reunión pasada que tuvimos era que de la utilidad que se reserven o que se tenga por ejemplo un compañero había puesto el nombre de Miguel como ejemplo yo voy a hacer dos publicidades y voy a venderlas cada una a 7 soles etc y voy a obtener de hecho que voy a obtener 8 soles de utilidad 8 soles de utilidad ya ahora en el informe que yo haga voy a tener que rendir cuentas los estudiantes han invertido tanto han vendido tanto su utilidad ha sido tanto etc y en ese informe yo tengo que decir que hay un porcentaje que corresponde a lo que es en lo que era presencial en lo que era presencial correspondía un porcentaje al CETRO ¿por qué? porque como hicieron el proyecto en el CETRO en el CETRO consumieron energía eléctrica consumieron servicio de agua consumieron internet consumieron lo que es la depreciación de los equipos instalaciones carpetas infraestructura etc entonces se justificaba el hecho de que hay un porcentaje de su utilidad que tenía que donarse al CETRO para lo que es el mantenimiento de los equipos en referencia a todo lo que se gastó pero ahora es distinto porque en mi informe yo no voy a colocar hay que dar un porcentaje al CETRO porque se hicieron los trabajos allá porque ustedes lo van a hacer en su casa entonces pero el ciclo del proyecto no se cierra si es que no hay esa utilidad no se invierte en algo por lo cual se tomó la decisión de que un porcentaje de la utilidad o sea de los 8 soles que ustedes recauden un porcentaje va a ir para ustedes y otro porcentaje va a ir para el CETRO me hacen recordar por favor cuál ha sido el porcentaje que hemos definido que de forma solidaria va a ir al CETRO en vista de bueno de todo este trabajo que estamos realizando de las capacitaciones que estamos haciendo pero solamente en referencia al proyecto de los 8 soles que se va a conseguir como utilidad me hacen recordar por favor cuál fue el acuerdo de qué porcentaje vamos a donar a través de un documento dirigido a la dirección del grupo tal y eso es sus prácticas y va a donar este porcentaje de utilidad al CETRO para efectos de limpieza o de desinfección cuando empiecen las clases presenciales etcétera me dicen por favor cuál fue el porcentaje que acordamos a ver a ver los que estuvieron en la reunión pasada al 50% 50% 50% profesor ok muy bien entonces profesor no van a ser así si van a diseñar una ficha una ficha si van a diseñar un tríptico o un tríptico si van a diseñar una tarjeta como la tarjeta es pequeña van a diseñar una tarjeta pero van a imprimir pues cantidad digamos una docena dos docenas tres docenas de tarjetas por así decirlo pero si es una ficha un tríptico uno de cada uno nada más ok así es de esa forma también tampoco no invierten demasiado porque miren hay proyectos en donde por ejemplo proyecto de pastelería puede ser la elaboración de una torta ahí tienen que invertir un montón de material de costos pues para elaborar la corto no baja de 60 a 70 soles la inversión en textiles el diseño de un polo por decir también tienen que invertir en tele máquina etc en computación es mínima la inversión y también se justifica porque pues nosotros somos más de servicio más que producción somos de servicio entonces estoy tratando de cerrar los ciclos con lo mínimo posible y llegando a esta parte de la utilidad ustedes como de todas maneras van a recordar 8 soles de los 8 soles el 50% vamos a hacer a través de un documento una donación al centro o sea 4 soles cada uno de ustedes de la utilidad que obtengan en este proyecto de 8 soles que es la utilidad total el 50% es 4 soles y ese dinero lo vamos a centralizar el día de mañana vamos a elegir a un tesorero no no mañana hoy día vamos a elegir un tesorero o tesorera para que le depositen la utilidad de aquí todavía cuando se comercialice o sea no hay apuro no hay apuro vamos a ver de qué forma le hacemos llegar al tesorero o tesorera la utilidad para que el tesorero o la tesorera centralice esa utilidad y sea quien haga el depósito a la cuenta del centro el representante legal es el director entonces para evitar contacto personal siempre manteniendo la distancia de qué forma vamos a ver esa recolección de dinero o de qué manera lo arreglamos pero el acuerdo es ese entonces el 50% de la utilidad se dirige a nuestra institución para lo que es mantenimiento o desinfección como un aporte un apoyo de parte de los estudiantes de los módulos de digitación tanto del primero como de este segundo estamos de acuerdo en eso jóvenes o hay alguna sugerencia tal vez sobre ese punto a ver pregunto lanzo la pregunta abierta estamos de acuerdo o hay alguna sugerencia con respecto a la parte de la utilidad que vamos a emplearla está bien profesor ya habíamos quedado ya que iba a ser todo bien profesor listo bueno es bueno siempre recalcarlo porque la cuestión de dinero siempre es muy delicada y al final ahora todo esto está ya siendo conocido por los compañeros del ciclo anterior y ya tenemos entonces la información completa bien ahora vamos a proceder a elegir el delegado y tesorero de nuestras prácticas el delegado tesorero va a coordinar conmigo acerca de cómo va a ser el trabajo de repente yo me comunico con él para que él me ayude hacerles recordatorios acerca de cómo poder hacer el desarrollo de nuestras prácticas etcétera entonces vamos a elegir por favor vamos a elegir quién puede ser nuestro coordinador de práctica o quién puede ser nuestro delegado de práctica propuestas a ver propuestas propuestas ya que se conocen propuestas ¿A quién proponen? Cueva Mori Cueva Mori William William William, profesor William William, dicen por ahí A ver, ¿quién más? Tiene taxi, profesor Claro, profesor Ya, William De la clase anterior O del módulo anterior, perdón Ya, también propongan, propongan Corazor, quizá puede ser William Mori William, muy bien A ver, propuestas, hay dos propuestas William Y, a ver Antonio A ver, propuestas Proponemos en el chat, por favor Propongan en el chat Acá Este Su compañero Tupo ha propuesto a William Formalmente, ¿alguien más? Profesor, usted tiene que conocer a todos los alumnos ¿Perdón, Mariano? Usted que conoce a todos los alumnos Podría No, todos nos conocemos igual No hay problema, propongan, nada más A William, profesor Yo propongo a Fidela Ya, Fidela Muy bien Fidela es una compañera también del ciclo anterior Ya, a ver Vamos a tratar de ser un poco prácticos En realidad, lo que necesitamos es un delegado coordinador Que también tenga una cuenta en BCP O cualquier otro banco Para poder hacerle cualquier giro Porque va a manejar un poco el dinero de nuestra institución O sea, de nuestro grupo Wil, Fidela ¿Tienes cuenta en BCP o algún banco? Respóndeme por chat, por favor No, profe, nada Por fin cumplo 18, profe No tengo nada Ah, de verdad, Fidela Disculpame, tienes razón Profesor, en este caso, por ejemplo Es un poco dedicado Este referente al dinero El dinero, por ejemplo ¿Usted no lo podría manejar? Porque No sé, yo no estoy muy dedicado A ver, definitivamente Me excluyo de cualquier manejo de dinero No porque no esté No esté, digamos, autorizado Sino que Éticamente El docente no puede manipular dinero de los estudiantes Entonces Está en los estudiantes organizarse Para que ustedes mismos se elijan Quien puede ser responsable Yo los puedo guiar Profesor, William Profesor, tiene cuenta Claro, yo pienso, profesor Que William Porque también usted lo conoce Porque en realidad Como todo un supuesto Por vía web O sea Nadie nos conoce Entonces No es mucho la cantidad de dinero Pero tiene que ser una persona Que al menos Alguien conozca, ¿no? Ya, vamos a hacerlo formal entonces Votamos, por favor En la zona de chats Ya, voten Acá ya Los demás voten, por favor Si es que hay solamente un candidato Igual Tengan ahí la evidencia Como esto está siendo grabado Que haya evidencia No vayan a decir No, el profesor Indujo al voto Fraude Van a decir Ompe No, fuera de cualquier cosa La situación es práctica ¿No? A ver Si estoy viendo en el chat Miguel Ramírez Wilan Wilan Willy Estela Apoya a Wilan Wilan Ya Muy bien Ahí nomás Particularmente Quería que ustedes se manifiesten Pero Mi opinión particular También es por el compañero Wilan Y Les explico Por qué a los jóvenes Del siglo pasado Porque de repente No lo conocen Su compañero Wilan Particularmente Me ha demostrado Que Le debemos tener confianza Porque Nos ha hecho un servicio Algunos servicios importantes Y Tiene también Una cuenta BSP Y yo Particularmente Como les digo Creo que es Un Una persona Que puede En determinado caso Tener la posibilidad De movilizarse Porque tiene su Su taxi Y trabaja Obviamente No va a llegar Ese caso Seguramente Pero Siempre es bueno Entonces yo Le pediría a Wilan Por favor Si acepta el cargo De ser el delegado Y el tesorero De nuestro grupo Con respecto a esto Esta situación De las prácticas Preprofesionales Wilan Por favor ¿Aceptarías Tener el cargo De poder apoyarnos En estas En las prácticas? Es cierto Normal No hay problema Yo estoy Dispuesto a apoyar En bien De los compañeros Y del curso Para poder terminar Con Con seriedad Y tranquilidad Que más que todo Lo que se busca Seguridad Los que me conocen En este grupo De registración Son como 5 o 6 Ya en mi corazón De años Relajo con ellos Tengo cuentas En lo que es BCP Continental Es Collarón Ya pues Si No hay problema Pero no Ah ok Aparte Que soy Usted me enseñó Lo que Ya me conoce En su curso anterior De diseño gráfico Ahora estoy acá En digitalización Y hasta el final Que no Ok Muy bien Entonces le agradezco Públicamente A su compañero Wilan Y aquellos compañeros Que no lo conocen Con plena confianza El compañero Wilan Es una persona Para conocerlo Sería bueno Perdón Que prenda su cámara Ok A ver Vamos a hacer Que prenda su cámara Y todo Le damos Le damos Un Wilan ¿Puedes prender tu camarita? Por favor Un instante Sé que estás ocupado Pero solo un instante Ahí está Ahí se van a desanimar Aprovechamos Para darle un fuerte Aplauso A su compañero Un aplauso Por favor Un aplauso A su compañero Muy bien Wilan Gracias Gracias Felicitaciones Wilan Muchas gracias Por apoyarnos Como siempre Tú tan generoso Entonces Estamos siempre En coordinación ¿Ya? Bien Oficialmente Entonces Es el delegado De nuestro módulo De ambos módulos Para lo que viene En lo que respecta A las prácticas Listo chicos Miren Entonces Ya vamos a culminar De esta manera Hoy día Como les dije Sesión de coordinación A partir del día De mañana Voy a mandar Un enlace A los dos grupos A los dos grupos Para que se unan Y empezamos Con la parte específica De nuestras prácticas ¿Ya? Entonces Mañana Nuevamente Empezamos La práctica Preprofesional Y voy a hacer Un nuevo formulario Un nuevo formulario Pero específicamente Para lo que es Asistencia a las PEPES Porque todo eso Me van a preguntar Y me van a decir Voy a estar sometido A diversos controles ¿No? ¿Dónde está tu asistencia? ¿Quiénes son los que han Trabajado? ¿Quiénes son? Entonces Ahí voy a tener la evidencia Por eso Siempre Marcamos la asistencia Con respecto a lo que es Nuestras prácticas Preprofesionales Hoy día Fue una reunión informativa Igual La clase está siendo grabada La voy a publicar Eventualmente Para los compañeros Que no han estado Del día de hoy Y no lo tengan Muy claro aún Pero creo que La mayoría estuvo Si no hubiera Alguna consulta Final para ir cerrando Por favor El encuentro de hoy ¿Alguna duda final? Por favor Profesor Una consulta Este Ese Word Que nos ha enseñado ¿Lo va a colgar En plataforma? Para poder Una guía Tener una guía El Word Es un programa Que hemos visto En el desarrollo De todos nuestros Cursos Lo tienen ya El manual Tienen todo Lo que hemos visto Ya en la plataforma Los alcances Que yo les dé De aquí en adelante También van a estar Grabados Para que ustedes Puedan guiarse Yo grabo todo Todo voy a grabarlos Para que puedan Ustedes participar Y consultar ¿Ya? Ay, ay, ay Gracias Profesor Esto lo de hoy Ya lo va a grabar ¿No? Lo voy a publicar También para que lo revisen Pero creo que ha estado Claro Creo que ha estado Claro No voy a mandar Asistencia El día de hoy ¿Saben por qué? Porque sus compañeros Del ciclo pasado No van a estar ahí Presentes En la asistencia Entonces voy a asumir Que todos han estado Presentes el día de hoy Ya lo voy a poner Presente a todos Pero a partir de mañana Va a haber un nuevo Formulario Solo para los que Tengan pues La posibilidad De asistir a las prácticas Porque oficialmente Empezamos mañana ¿Comprendido? ¿Sí? Comprendido, profesor Listo Muy bien, muchachos Sí Dígame, Dios Claro, profesor Dígame, profesor Respecto de ayer De la tarea Ya realicé En lo que es De categoría De bituriático Quiero Quiero sacar Este El promedio mayor Me sale Ya en la En A17 Ya me sale Promedio mayor Promedio menor Y promedio Eso ¿Cómo lo saco, profesor? Ya, mire Va a haber una clase Específica de Excel Para En estos días Que tengamos Ya Porque tenemos varios días Vamos a tomarnos Una o dos sesiones Más de Excel Para poder Complementar Algunas cositas Como esta Que nos está faltando Ya Ah, ya No te preocupes Ya, profesor Gracias Listo Bien, muchachos Entonces Creo que está claro Mañana nos seguimos Encontrando Y para Empezar ya Con nuestras prácticas Preprofesionales Agradezco la atención Del día de hoy Y bueno Cuídense mucho Que tengan una bonita noche Y mañana empezamos Con fuerza y con ganas Nuestras prácticas Gracias por hoy Disculpe Entonces La clase de ayer Lo que hemos hecho El segundo La segunda hoja Eso lo dejamos Para después Mandarle a clase Claro Después ya lo pueden enviar Solamente estoy recibiendo El registro de notas Nada más Ya Ya, profesor Muchas gracias Perfecto Bien, chicos Entonces Muy buenas noches Nos vemos mañana Con un nuevo enlace Sí, ahora sí Gracias, profesor Cuídese Un momento no puede Por favor El video Sí, por favor Sí Porque he estado en la calle Y no he escuchado muy bien Lo que ha explicado Sí, lo voy a grabar Y lo voy a mandar A ambos grupos, ¿ya? Gracias, profesor Ya, listo Hasta mañana, profesor Quería hacerle una consulta, por favor Sí, Elisabel Ya, hasta mañana, profesor Ya, hasta mañana Con todos Menos con Elisabel Sí, Elisabel, dime Profesor Yo este